El Ejército Mexicano es una de las instituciones más respetadas de la nación por su dedicación y arrojo al servicio de los ciudadanos. Dentro de este grupo de valientes hombres destaca la unidad de sanidad quienes son encargados de salvaguardar la vida de los heridos en los duros entrenamientos o en el cumplimiento del deber. Así es como ayer 30 de noviembre fue el Día de la Sanidad Militar y las cámaras de Canal 6 fueron invitadas a presenciar un simulacro de sus actividades como nos cuenta el Teniente de Sanidad Rodrigo Castañeda. Teniente Castañeda, oficial de sanidad, perteneciente al 75% de la infantería. Tenemos un caso hipotético de un herido por proyectil de armas de fuego, el miembro inferior. Aquí en este caso el herido es atendido por personal de sanidad capacitado en atención médica de urgencias tácticas militares. ¿Se encuentra bien? Sanidad es un herido. Sanidad es un herido. Sanidad es un herido. Aquí el personal de sanidad ya estabilizó al paciente, hizo un torniquete táctico. Procede revisar si no tiene más heridas en el miembro inferior derecho y así como el miembro superior izquierdo, así como la parte del pecho. En este caso la ambulancia ya llegó para la evacuación correspondiente. Sargento de sanidad, sargento primero de sanidad procede a estabilizar al paciente con una cándula de nosofaricia. Quien es el que cuenta con mucha más capacitación para estabilizar la vía del superior. Demorraja controlada. ¿Listos para la extracción? ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¿Listos? ¡Listo! 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 ¡A mi cortado! ¡Una, dos, tres! En estos momentos, la ambulancia procede a evacuar el herido estabilizado al escalón superior, seguido de una camioneta para seguridad. El día de hoy es la celebración del Día del Servicio de Sanidad. Procedimos a hacer un caso hipotético de la evacuación de herida por proyectil de arma de fuego en un paciente simulado en miembro inferior y miembro inferior derecho-izquierdo. El paciente procedió a estabilizarse por personal capacitado, que es un personal altamente capacitado en los servicios de la Jefatura de Sanidad y al nivel de Dirección General de Sanidad, que a la vez cuenta con medicina táctica militar equipados, con botiquines de primeros auxilios, FAL y WALC. Para lo que en este caso, se procedió a estabilizar al paciente y evacuarlo al escalón superior. Lo que vimos fue una maniobra táctica militar de estabilización. Fueron cuatro elementos que participaron en el citado evento, para lo cual se requirió también el apoyo de la ambulancia, así como conductor de la ambulancia, debidamente capacitado para el citado de evacuaciones. Asimismo, se procedió a la evacuación con una camioneta H&L habilitada con personal de seguridad, tal y como está estipulado en la medida de seguridad de procedimientos de traslados para pacientes, ya sean civiles o militares. ¿Qué tan importantes son estos simulacros? Son muy importantes porque activan la disciplina del personal, tanto en la atención médica de urgencia prehospitalaria como hospitalaria. Sobre todo aquí en el batallón de infantería, que es el 65, se requiere de mucho personal capacitado para estos casos, porque día a día necesitamos con personal profesionalmente capacitado para citadas evacuaciones. ¿En un año más o menos cuántas emergencias atienden? En un año aproximadamente unas de 30 a 40 urgencias médicas. Deseo destacar que el personal de sanidad está a su servicio, altamente capacitado para citadas evacuaciones y atenciones médicas y urgencias. Ser soldado no es una tarea fácil, menos aún lo es cuidar de quien cuida a los ciudadanos. Y es por saberse respaldados que los valientes del ejército pueden cumplir con sus misiones exitosamente. Informo para CNS Noticias, orgulloso de los militares mexicanos, Abel Hernández.